El gusto que teño de esta mujer Te ha dado cariño por interés El gusto que teño de esta mujer Te ha dado cariño por interés Me dice te quiero con mucho amor Tú eres el dueño de mi querer Me dice te quiero con mucho amor Tú eres el dueño de mi querer Yo soy Aurelio Altamirano El gusto que tengo de esta mujer Yo soy Aurelio Altamirano El gusto que tengo de esta mujer Ella le gusta que se baila Una bonita para bailar Ella le gusta que se goza Una bonita para gozar Ella le gusta que se baila Una bonita para bailar Ella le gusta que se goza Una bonita para gozar Yo soy Aurelio Altamirano Yo soy Aurelio Altamirano Aurelio Altamirano Tú eres el dueño de mi querer Yo soy Aurelio Altamirano El gusto que tengo de esta mujer Yo soy Aurelio Altamirano El gusto que tengo de esta mujer Ella le gusta que tengo de esta mujer Ella le gusta que se baila Una bonita para bailar Ella le gusta que se goza Una bonita para gozar Ella le gusta que se baila Una bonita para bailar Ella le gusta que se goza Una bonita para gozar ¡Qué bonito, qué bonito se goza! ¡Qué bonito, qué bonito se goza! ¡Qué bonito, qué bonito se goza! Yo soy Aurelio Atamirano, el gusto que tengo de esa mujer Ella le gusta que se baila Ella le gusta que se goza ¡Qué bonito, qué bonito se goza! Ahí nomás, ahí nomás, qué bonito se baila, qué bonito se goza ¡Qué bonito, qué bonito se goza! Por esos ojos mi corazón partito De chaparrita, pero muy bonita Por esos ojos mi corazón partito Sus labios rojos son mi perdición Y yo la quiero con todo el corazón Sus labios rojos son mi perdición Y yo la quiero con todo el corazón Mi chaparrita, no me hagas sufrir Mi chaparrita, no me hagas sufrir Y por favor, y por favor, ya dígame que sí Si tú me aceptas serán mi corazón Y soy capaz de ser tu mandirón Y otra vez Y otra vez Mi chaparrita, no me hagas sufrir Para producciones Martínez Eso Mi chaparrita, no me hagas sufrir Y por favor, y por favor, ya dígame que sí Por favor, ya dígame que sí Mi chaparrita, no me hagas sufrir Y por favor, ya dígame que sí Si tú me aceptas serán mi corazón Y soy capaz de ser tu mandirón Si tú me aceptas serán mi corazón Y soy capaz de ser tu mandirón Ahí no va el chaparrita y bonita